Y ahora sí les quiero mostrar en detalle esta Skiwake XL22, año 2023, motorizada con un Mercruiser de 320 HP. Como accesorios tiene los flaps para hacer wake surf, como se ven ahí, uno de cada lado. Tiene tanques de lastre, adicionales a los que trae la lancha en prueba y en popa. Son automáticos, se encienden y se manejan desde acá, al igual que los flaps. Como accesorio adicional, esta embarcación también tiene un Perfect Pass en la relojería y en todo el instrumental del motor. Como así también un sistema de sonido Clarion, con seis parlantes, potencia y subwoofer. La torre de wake también tiene como un agregado la luz LED, la barra LED. Calefacción, como pueden apreciar ahí una de las salidas. Impecable el estado de esta lancha. Miren los detalles. Solo 90 horas de uso. Muy bien chicos. Les voy a mostrar por último el motor Mercruiser de 320 HP. Espaciosos, lugares de guarda. Lo mismo que también en la prueba, debajo de los tapizados. Muy bien, y ahora sí, les dejo a la venta este Ski Wake XL 22. Nos vemos. ¡Suscríbete!